La posible invasión de la Federación Rusa a Ucrania. Ustedes recuerden que hace algunos años el país de Vladimir Putin le anexó de prepo una península, ¿sí? Y ahora está esta posibilidad de directamente hacer una invasión al país. ¿Qué es lo que dice el presidente ucraniano al respecto? Estamos ante la posibilidad de una guerra, ¿sí? En Europa y para colmo es una guerra que involucra actores pesados. Por un lado tenemos a la Federación Rusa y por otro lado tenemos a Estados Unidos. Gran parte de Europa es el típico encuentro de la Guerra Fría, ¿no? Tenemos algunos detalles más para compartir con ustedes. Mientras también se está esperando una reunión entre el canciller ruso y el secretario de Estado, sería como su colega norteamericano, para hablar de la cuestión. Fíjense a esta altura de lo que se sabe, ¿no? La posición de las tropas rusas que ya están listas y están entrenándose como para invadir Ucrania. Fíjense cómo están en el límite, lógicamente, entre la Federación y Ucrania y también están rodeando Bielorrusia, que es un país aliado a Vladimir Putin. Y esta es la península de Crimea, allí abajo en el sur, en donde hace poquito, poquito hace algunos años, Rusia decidió anexar. Y ahí Occidente, un poco sorprendida y sin tiempo de reacción, o al revés, quizás con algún tiempo de reacción tuvieron que elegir, ¿qué hacemos? ¿Vamos a la guerra con Rusia o dejamos que anexen la península? Y fueron por los segundos. Bueno, tenemos algunos detalles más al respecto. 175.000 soldados tiene, aparentemente, Rusia y 145.000 Ucrania. Pero tengan en cuenta, insisto, en que no son solamente dos países, hablamos de dos bloques. Y para tener más detalles al respecto y para conocer la peligrosidad presunta de este conflicto, vamos a hablar con Jorge Elías, que es analista internacional, siempre nos ayuda a entender este tipo de conflictos. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, gracias. Bueno, efectivamente, es un conflicto de gran calibre, porque involucra no solo a Rusia y la Unión Europea, sino también a Estados Unidos. Y esto viene a ser una rémora de lo que comentabas, es decir, de la anexión de Crimea, de la península de Crimea, en 2014. Por lo cual Rusia recibió sanciones, pero esas sanciones no alcanzaron. Eso por un lado. Y por el otro lado, el valor simbólico que tiene Ucrania para Rusia, que muchas veces se deja de lado. Ucrania es un país que está dividido en dos. Es decir, tiene una etnia ucraniana, que es la de Kiev, que es la que ha votado por formar parte de la Unión Europea y de la OTAN. Y tiene una etnia rusa, que es la de Donbass, la región de Donbass, que es la del sudeste, digamos, la que limita con Rusia, y que es la separatista, es decir, la que continúa en guerra desde 2014, con combates aislados y demás. Y a eso sumarle, como bien comentabas, la participación de Bielorrusia con Aleksandr Lukashenko, que es el último dictador de Europa, que ha salvado el pellejo gracias a Vladimir Putin después de elecciones fraudulentas en 2020. A todo esto, la OTAN también despliega fuerzas militares. Hoy, de hecho, España ya está enviando una fragata, y así sucesivamente a Bulgaria, y así sucesivamente. Y bueno, esto es, más que todo en este momento, una campaña de disuasión. Porque me faltan las reuniones de Lavrov con Blinken, con el secretario de Estado de Estados Unidos, y también un diálogo telefónico, quizá, entre Vladimir Putin y Joe Biden. Ahora, esta disuasión, que funcionó bastante bien durante la Guerra Fría, con algunas excepciones trágicas, pero en general esto de, la sensación que había durante la Guerra Fría, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, era, si se arma, perdemos todos. Entonces era constantemente esta política de disuasión, compramos misiles, nosotros también compramos misiles, ponemos misiles acá, nosotros también lo hacemos. Y al final, nunca hubo una guerra total, por supuesto, conflictos relacionados a la Guerra Fría. En este caso, en donde Rusia anuncia ejercicios militares en el Océano Pacífico, en el Ártico, en el Mediterráneo, la OTAN dice, nosotros estamos mandando tropas, realmente, ¿cómo lo ves vos? ¿Será una situación del tipo perro que ladra no muerde? ¿O existe realmente la posibilidad de que empiece una guerra? Y ya no como lo que fue en su momento cuando anexaron la península de Crimea, que fue casi sin disparar un solo tiro, sino que se arma una guerra realmente allí. Bueno, hubo una guerra y hubo 14.000 muertos en 2014. La realidad es, mira, Ucrania era la segunda república soviética de las 15 que formaban la Unión Soviética. Pensá que era la base de la flota de Sebastopol en su momento. Y tiene un, ya estoy decía, un gran valor simbólico, porque justamente era Moscú o Rusia, lo que hoy es la Federación Rusa, y Ucrania. En 2004, la OTAN anexó países como Lituania, Letonia, países que pertenecían a la órbita soviética. Pero Ucrania, al igual que Georgia, con la cual tuvo una guerra en 2008, Ucrania es el límite. Y en ese límite, ahí también tenés, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos, por un lado, para recomponer, recomponer su poder, el poder adquirido multilateral, adquirido después de la Segunda Guerra Mundial y al finalizar la Guerra Fría. Pero fíjate que en la campaña de Estados Unidos, en la campaña electoral, Donald Trump presionó a Zelensky, a quien veíamos al presidente de Ucrania, para que investigara a Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, del actual presidente, que trabajó en una empresa de gasburisma y se habló de una trama de corrupción. Antes, Trump tuvo que desplazar a Paul Manafort, que era uno de sus colaboradores, por haber colaborado con el presidente que cayó después de Yanukovych, que cayó después de la anexión de Crimea. Ucrania parece un país aislado, un país que está fuera del radar, pero resulta que es central, es central sobre todo para Rusia y en el lado occidental, sería central para la OTAN, por la anexión de un nuevo país, para la Unión Europea, porque los mismos ucranianos, los del oeste, digamos, votaron a favor de la anexión a la OTAN y a la Unión Europea. Y por el otro lado, tiene la división interna de los de Don Vázquez, que son los que prefieren seguir perteneciendo o estar en la órbita de la ex Unión Soviética. Ok, me queda claro entonces que Ucrania tiene un valor simbólico para los dos lados, o sea, en su momento cuando la OTAN se expandió, robándole, por así decir, repúblicas que antes pertenecían al ámbito de la Unión Soviética. Pero claro, robarle, entre comillas, a Ucrania sería un golpe muy duro para Vladimir Putin. Y por lo que tengo entendido, aquellos que añoran el poderío de la Unión Soviética, bueno, lo que más les dolió fue perder justamente Ucrania. Ok, entiendo el valor de Ucrania. Mi duda es, ¿con qué argumento Vladimir Putin puede invadir ese país? En su momento, con la península de Crimea, fueron más por el lado de no invadimos, eran ellos los que querían ser rusos y a la larga en los hechos terminó siendo una realidad. Pero en este caso, ¿qué argumento obtiene Vladimir Putin? O al revés, ¿precisa un argumento o lo va a inventar y lo va a hacer igual? Mirá, con los mismos argumentos con los que sostuvo a Lukashenko en Bielorrusia, con los mismos argumentos con los que envió tropas a Kiristán hace unas semanas nada más, donde había protestas y hubo 164 muertos por el aumento del precio del combustible, y con los mismos argumentos por los cuales... ¿Y cuáles son esos argumentos, Jorge? Los argumentos tienen que ver... Yo no digo con la nostalgia o la morriña, como se dice en gallego, del poderío soviético, pero sí por la pérdida de territorio e inclusive también hay cuestiones comerciales. Vos sabés que hoy Ucrania es el principal socio comercial de China, cuando Rusia tiene, digamos, una suerte de alianza con países como Armenia, Kiristán y otros, en los cuales Ucrania no entra porque Ucrania prefiere negociar con China por un lado, más allá de que sea aliado de Vladimir Putin, Xi Jinping, y con la Unión Europea por el otro. Pero mi duda, Jorge, es, ok, entiendo que el motivo que tiene Vladimir Putin, si le encantaría que mañana Ucrania sea parte de la federación, pero al mundo, ¿qué le dice? ¿Estoy invadiendo por eso, porque añoro la Unión Soviética? ¿O tiene como alguna justificación para esto? Los 8 millones de rusos o de ucranianos de habla rusa que viven en Donbass, que se oponen... Ucrania tiene 42 millones de habitantes. Bueno, 8 millones le están diciendo, vengan, Crimea es parte de esto, vengan y no permitan que Europa se apodere de Ucrania. Y del otro lado, tiene una proporción aún mayor, que votó en elecciones inclusive para pertenecer a la Unión Europea y pertenecer a la OTAN, pero, a ver, estamos hablando de un presidente que lleva añares en el poder y que va a seguir añares en el poder, porque reformó la Constitución para seguir hasta 2030. Entonces, los argumentos a veces, los argumentos que podemos esgrimir de este lado del mostrador, del lado occidental, del otro lado, son totalmente diferentes y tienen que ver con el nacionalismo, por un lado, y por el otro lado, insisto, con la pérdida de territorios que antes conformaban la Unión Soviética, más allá de que Putin no quiera volver a la Unión Soviética, no es eso, pero sí es una cuestión de poderío territorial. Jorge, aprovechando tu visión internacional y, bueno, en un contexto geopolítico complejo entre Rusia y Estados Unidos, ¿qué rol crees que puede jugar Argentina? Digo, la visita del presidente Alberto Fernández, que va a estar en una recorrida tanto en China como en Rusia, ¿crees que puede llegar a interferir en lo que es, bueno, la negociación con el FMI, o sea, la posición de Argentina en términos globales? No, me parece, primero no estaba prevista, es decir, estaba previsto el viaje de Alberto Fernández a China con motivo de los Juegos de Invierno que boicotea Estados Unidos y surgió ahora la posibilidad de una reunión con Vladimir Putin, pero, a ver, Argentina como actor global no tiene ningún peso específico. El peso específico, mirá, hubo un congresista demócrata, Tim O'Neill, que decía, tipo O'Neill, que decía toda política es local y lo que hace Alberto Fernández es política local, es decir, no está haciendo política internacional, no es que Blinken va a anotar a Alberto Fernández, va a Rusia, entonces está con Rusia o está con China, no es así. Es más la necesidad de Argentina de recomponer y, sobre todo, de, a ver, de enfocar su política exterior, porque no puede ser que en Ginebra, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, acompañe las sanciones contra Nicaragua, Venezuela y Cuba por la violación de los derechos humanos y en la OEA, por una tirria que tienen con Luis Almagro, hagan todo lo contrario. Entonces, es un país realmente muy difícil de entender en cuanto a su política exterior y no, no creo que tenga en este caso ninguna injerencia en un conflicto de este calibre. Clarísimo. Jorge, gracias por tu tiempo, como siempre. Muy amable. Un gusto, encantado. Gracias. Como decimos nosotros. Vamos a una pausa, ¿sí?